Gato, Michi, Trike, Xero, Tatetí o Tic-Tac-Toe, todos hemos jugado alguna vez con un papel trazando dos rayas verticales cruzadas por dos horizontales y acomodar fichas en diagonal, horizontal o vertical. Ahora el inventor Francisco López ha llevado el clásico juego a una nueva dimensión, la tercera. Su nombre, Hexaedros, y se concibe como un reto de estrategia tridimensional y geométrico para dos personas. Consta de un tablero en forma de pirámide en relieve y de un total de ocho cubos rojos y verdes que los contrincantes deben acomodar de forma alternativa hasta situar en línea cuatro del mismo color. Se trata de una reinterpretación del tradicional que a partir de ahora podrá jugarse de forma tridimensional, puesto que las piezas no solo son figuras geométricas que se colocan, sino que también pueden moverse por el tablero a partir del relieve piramidal.